Voy a buscar la efímera belleza que cantan los poetas para destrozar tristezas. Nada inmortal, ni eterna la riqueza, mi augurio de profeta que te coma la cabeza. Voy a ir a por ti con una canción, soy el más feliz del mundo entero. No, ayer ya pasó, mañana mejor, hoy feliz porque te quiero. Voy a buscar la inusual certeza de completar el puzzle. Ni sobran ni faltan piezas, arte fugaz, momento de grandeza, en la unidad perfecta. Sin núcleo, manto y corteza. Voy a ir a por ti, lleno de razón. Soy el más feliz del mundo entero. Ayer ya pasó, mañana mejor, hoy feliz porque te quiero. ¡Gracias! Voy a ir a por ti con una canción, soy el más feliz del mundo entero. Ayer ya pasó, mañana mejor, hoy feliz porque te quiero. Mañana mejor, hoy feliz porque te quiero.